Este tema se lo enviamos a todos los venenosos Pero mira quien llego Todos tenemos un amigo bien venenoso Bueno dice si Pero mira que rico mami Cuídate chiquita que vengo enloquecido Arrastro lo que encuentro parezco un río crecido Cuídate mamita que vengo bien fogoso Traigo metido el diablo me siento peligroso Porque vengo, vengo, vengo venenoso Ya siéntate mamita no enseñes ni los dientes Que me hierve la sangre me quemo de caliente Tápate mamita porque si no te beso Que vengo que reviento me siento bien fogoso Y porque vengo, vengo, vengo venenoso Agárrenlo, agárrenlo Tápate mamita que vengo enloquecido Arrastro lo que encuentro parezco un río crecido Cuídate mamita que vengo bien fogoso Traigo metido el diablo me siento peligroso Porque vengo, vengo, vengo venenoso Tápate mamita que vengo enloquecido Ya siéntate mamita no enseñes ni los dientes Que me hierve la sangre me quemo de caliente Tápate mamita porque si no te beso Que vengo que reviento me siento bien sabroso Y porque vengo, 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 vengo venenoso Tápate el escote no uses pin y falda No me guiñes el ojo no me muevas las nachas Siéntate mamita no bailes de ese modo Me abierras tus piernitas no me lo enseñes todo Que vengo enloquecido como un perro rabioso Nadie puede contigo me siento bien sabroso Y porque vengo, vengo venenoso Que se cuiden las solteras y todas las casadas Las rubias y morenas no se me escapa nada Que vengo enloquecido como un perro rabioso Nadie puede contigo me siento bien sabroso Y porque vengo, vengo venenoso Ay porque vengo, vengo venenoso Guaya